Todo depende de tu actitud mental. Todo lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú aprendas a lo largo de la vida, se graba automáticamente en tu cerebro. Se registra en ese ordenador porcentoso. De cien mil millones de componentes. Se plasma y se convierte indefectiblemente en realidad. Serás todo lo que graves en tu cerebro. Y se grabará todo lo que pase por tu mente. Tú puedes conscientemente dirigir y ordenar tu mente. Puedes manejar tu cerebro. Debes seleccionar para ello tus pensamientos, tus actitudes, tus emociones. Debes cultivar tu mente y tu cerebro. Repitiendo permanentemente aquellos pensamientos constructivos que necesitas se graben bien. Para que formen parte de tu vida en orden a la felicidad y al éxito. Esta grabación tiene ese objetivo, sembrar en tu mente subconsciente y en su cerebro, aquellos pensamientos, sentimientos, pretensiones que más necesitas en tu vida. Tu compromiso es escuchar con cierta frecuencia al menos parte de esta grabación aquellos capítulos que más necesitas para experimentar muy pronto el más gratificante cambio positivo. Mantendrás así siempre viva la llama del entusiasmo y el deseo de superación. El hombre es lo que piensa a lo largo del día. Para vivir bien, hay que pensar bien, decía Emerson. El mayor aporte a la humanidad durante los últimos siglos no lo han proporcionado los indudables y gigantescos avances en el campo de la física, de la química o de la tecnología. El poder del pensamiento. El poder de la mente subconsciente es el descubrimiento que más se está incluyendo en el progreso y en los niveles de evolución del ser humano. Hoy, los científicos en su afán por seguir desintegrando el átomo, están llegando a la conclusión de que el universo se parece más a un pensamiento que a una gran máquina. El pensamiento es la fuerza más poderosa del universo. El pensamiento mueve el mundo y el ser humano posee ese gran motor. Nuestros pensamientos son energía en movimiento, partículas subatómicas tan reales que los científicos hoy pueden fotografiarlas y cuyas vibraciones afectan necesariamente a quienes van dirigidas. Por eso hacemos mucho bien o mucho mal, tan solo con nuestros pensamientos. De la misma manera que las fuerzas mayores de la naturaleza no se ven, tampoco las energías más poderosas del hombre se ven a simple vista. Sus pensamientos. Con ellos, rehacemos o destruimos nuestra vida y las de las demás personas, porque siempre producen lo que pensamos. Hoy se sabe que la causa de nuestro bienestar son nuestros pensamientos. Nuestras condiciones de vida, buenas o malas, son siempre el resultado, el efecto de nuestros pensamientos. Y en definitiva, somos lo que pensamos. Seremos mañana lo que pensamos hoy. Si piensas lo bueno, eso te llegará. Pero si piensas en fracasos, obtendrás fracasos. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser sano? Comienza a cambiar desde hoy tu actitud mental, tus pensamientos. Piensa siempre en éxito, en bienestar, en salud. No aceptes imágenes derrotistas. Piensa siempre positivamente y gozarás observando cómo todo comienza a mejorar ostensiblemente para ti, para tus familiares o amigos y para la misma sociedad. Las circunstancias más favorables, la más reconfortante herencia genética o económica, los mejores dones de la naturaleza, todo esto lo puedes convertir en un infierno si tu actitud mental no es adecuada. Por fortuna, lo contrario también es cierto. Con condiciones poco o nada favorables, con deficiencias materiales, con limitaciones físicas o afectivas, puedes construir a partir de ellas un paraíso en tu vida. Solo necesitas cultivar bien tu mente. La mente es como un jardín en la antesala de tu casa. Si preparas su tierra, si la abonas, y en ella siembras y cuidas hermosas flores, plantas decorativas, lucirá agradable y deleitará tus sentidos. Pero si la descuidas, de todas formas nacerán y crecerán allí abrojos, yerbajos, malezas. Si alguna vez sientes que la angustia oprime tu verganta, o el mundo se torna osco y lejano, cuando la amargura te recorre el alma y creas que no hay esperanza, no importa qué tan deprimido te veas. No sigas alimentando tu desdicha, cultivando malezas del jardín de tu mente. Aún con ese nudo en tu garganta, lanza con fuerza tu grito de esperanza. Soy fuerte, soy valeroso, soy feliz, nada ni nadie se podrá interponer en mi camino hacia las cumbres, nada ni nadie podrá arrebatarme mi gran tesoro de dicha y de paz. Y al instante, te sentirás mejor. E iniciarás tus actividades sin tiempo para perder. Cualquier proyecto que tengas en mente, o ya en tus manos, prosíguelo ahora mismo. En cualquier empresa, lo importante es comenzar. Estoy seguro, que mientras combines así el pensamiento con la acción, nada te será imposible. Y cuando los resultados lleguen, y el éxito toque a tus puertas, así parezcan insignificantes los logros. Recíbelos con alegría, con jolgorio, hazles fiestas, celébralos como los grandes triunfos, reforzarás así tu seguridad. Cada día, tus resultados positivos serán semillas que multiplicarán sus frutos. Serán más frecuentes, más gratificantes, y más significativos. Tus logros serán mayores. Goza de los pequeños triunfos, mientras lleguen los grandes. Disfruta lo que posees, y no sufras por las carencias. Es esta la actitud mental sabia, del hombre sabio e inteligente, la de quien mantiene el dominio de sí mismo, la actitud de quien conoce, el arte de vivir.